¡Me vas a hacer un mole! ¡No! ¿Por qué? ¿Y este chile seco? Oye, no, tremendo mi preci, eh. Tremendísimo. ¡Juguitos! ¿Qué pasa pues? Nada ya saben que les traigo los mejores chiles secos de mole... ¿De qué iba a decir? ¡Ja, ja, ja! ¡De moles, patrioteros de la galaxia! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que los disfruten y que se rían bastante! Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¿Ya para qué, hijo? Si ya estabas al kinder... Oye... Imagínate que te hubieras quedado en uno de fresa, Padre Santo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo rico, güey! ¡Ja, ja, ja! Oye, sí. ¡Huernitos en Veracruz! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí hasta con choco chips. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, o esa jonjolí que mocaca de rata, güey. ¡Ja, ja, ja! Uno ya no sabe. ¡Pinche calorón! ¡Amanecí todo sudado! ¡Uy, sudi y miado también, Padre Santo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, carambolas! Ni porque tienen dos cabezas, dejan de cagarla. Ustedes tienen cuatro labios y con todos mienten. ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí, güey. Yo en el examen riéndome de mis propias respuestas. Fui este, güey. Toda mi vida académica. Burro, eso sí, pero muy cínico. Lloro al nacer, mi viejo. Yo a tu edad trabajaba. Oye, ¿por qué el pícoro se ve así como amarillo, güey? Le di hepatitis, ¿o qué pedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, es que no los vacunan contra la hepatitis en Namekusei, güey. ¡Una cerveza, amiga! ¡Sorry! Solo tomo whisky. ¡Ah, qué elegancia la de Francia, güey! Salivas, aunque sea. ¡Llévame a visitar este pueblo mágico, princesa! ¡Ay, para que se lo manden a sus crush! Le pedí al tatuador que me hiciera un pescado y me lo tatuó frito. Todo un crack. ¡No mames! Una tru... O sea, imagínate, güey. Que ni siquiera una pinche trucha te puedan tatuar bien, güey. Cuando tengas un mal día. Recuerda que alguien dejó su pancito de dulce en el metro. ¡No! ¡Qué tristeza, mi hermano! ¡No, güey! Y luego, güey, es que es gente que, la verdad, pues, batalla mucho para llevar pan a su casa, güey. ¡No! ¡Qué tristeza! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Disculpen, me dieron este número. Lo que pasa es que necesito un payaso para unos tres años. ¡Es mucho tres años! ¡No! ¡Son tres años de mi niña! ¿Cuánto cobra? Oye, ya dando hasta muestras gratis del show y todo, güey. ¡Contratadísimo, mi hermano! ¡Tres años, güey! Gente, mi novia está embarazada. ¿Alguna chamba disponible donde acepten embarazadas? ¡Güey! ¡Lo rico, güey! ¡Mi perro ladrando a lo pendejo hacia lo oscuro! ¡Yo todo miedoso! ¿Qué traes, mamón? ¡Y pensar que sí parezco gringa! ¿De qué o qué, güey? ¡No, mames! ¡Pincha gente bien alucín, güey! ¡La costurera! ¿Cuántos dedos le meto? ¡Yo! ¡Los que quiera, pero déjeme bien el pantalón! ¡Yo le doy chance! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¡De modo que me aguante las ganas, güey! ¡Qué chingados! ¡No mames, güey! ¡Aparte abandonado con V, güey! ¡No, se mames! ¡Ya vámonos, profe! Ni usted le entiende las mamadas que pone. ¿Qué está resolviendo, güey? ¡Chedón! ¡Yo bien feliz porque me junté por amor! ¡Y no por interés! ¡A huevo, güey! Así debe ser. Lo que me mama es el ventilador ahí de piso, güey. ¡Una perra joya! ¿Cómo le voy a hacer para comprarme una casa, güey? Nadie puede, ya. Yo, después de cargar y colgar la cobija de tigre mojada. Güey, pesa como 100 kilos. ¡Ya no quiero andar contigo! ¿Neta? ¿Me estás cortando por mensaje? ¡Sí! Es que no quiero engañarte. Ya estoy en el motel. Ya no me da tiempo. ¡No mames! ¿Para qué le dice, güey? No lo hubiera revelado. La curiosidad mató al gato. ¡Karen! Ahorita no estoy de humor para tus mamadas. El gato. ¡Güey! Cumplir 30 años en los 90. En 2024. ¡Güey! Sí, no mames. Me rehúso a creer que Jacob dejó a Bella para quedarse con Eminem. Igualita. ¡Ven a verme! ¡No! Porque tus hijos son bien desmadrosos y me pegan y tú no les dices nada. ¡No, güey! ¡Qué falta de educación! ¡Me cae! ¡Me puse vestido por si nos dan ganas! ¡Pero es para el velorio de una tía! ¡Que vamos! ¡Compórtate, Patricia! ¡Ah! Pues yo fui quien me morí, ¿o qué? ¡No mames! ¡No, güey! ¡Mándala la chingada! Yo acercándome con la bandida que se anda besando con todos en la peda para ver si también me toca. Un besito, un piquito nomás. ¡Entro a mis redes sociales! ¡Selena Gómez en corto! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Cuando alguien te da un consejo de vida y al rato lo ves metiéndose dos líneas en el baño. Y sí, güey. Sí conozco un par, ¿eh? Cuando te enteras que es 23 de marzo y suena la canción La Culebra de Banda Machos en la radio. No, güey. Fue un día trágico para la historia de México. ¡Nadie! Nelson cancela en todas sus fotos. Oye, sí, güey. Es como el Jorge Falcón. Yo viendo cómo le dan me divierte a mi foto en el gimnasio. Yo por eso ya no la subo, güey. Para evitar el escarnio. Yo pienso que este calor es puro marketing para ir a comprar cerveza. Absolutamente. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Mira, güey. ¿Que los pulpos no son introvertidos? Explica la pendejada que acabas de decir. Así se les dice a los que no tienen esqueleto, introvertidos. Está bien, güey. Acaba la primaria mejor, le dice. Introvertidos, güey. ¡Caja! ¿Cómo les explicas este pedo a la generación de cristal? Güey. No, esto sí era así entre meros compas, güey. Lo encerré porque ya no me obedecía. Mira, así traen al prisionero, güey. ¡Qué chabelita, güey! ¡No mames! Yo en el futuro obligando a mi hija a que aprenda inglés y excel desde temprana edad. Yo en el jale publicando memes escondidas. Cuando reviso el reloj y faltan 45 años para dejar de trabajar. ¡Shh! ¡Shh! ¡Pásame la tres! Te paso las que quieras, lomito. ¡No mames! Está bien bonito. ¿Y cómo está el sol en tu pueblo? ¡Normal! ¡Pasable! Yo reflexionando cómo gasto mis centavos como si fuera rico. A mediados de año ya debería estar en forma. ¡Enero de 2024! ¡Abril! Dijimos sin cañonazos. ¡No mames! ¿Cómo nos traen de hijos los estadounidenses, güey? ¡Qué bueno, güey! ¡Pierde la selección mexicana ante Estados Unidos! ¡Mexicanos! ¡Pochos! ¡Y sí, güey! ¡Mi crush! ¡Me gustan las milanesas empanizadas! ¡Yo en corto! ¡Bajaste demasiado! ¡Has desbloqueado al hechicero de pollo! Esta es una gran referencia, güey. Y eso que nunca fui muy fan de Yu-Gi-Oh! O ese de Harry Potter. O del señor de los anillos. ¡Pues cabrón! En las tres salen hechiceros con pinche sombrero, güey. ¡Ni pa' saber! ¡Mi mamá! ¡Ama a mis hijos por igual! ¡Yo! ¡Mi mamá con mi hermano! ¡Un cafecito y a darle! ¡Bueno! ¡Tres y unos memes! ¡Reunión de personas que volvieron a creer en el amor! ¡Mi mamá! ¡Cinturón o chancla! ¡Yo! ¡Sorpréndeme! ¡Saca un cable pelado! ¡Yo! ¡No mames! ¡Cuando un niño de 10 años te quiere contar la historia de Dragon Ball Z! ¡No me hables de las sagradas escrituras! ¡Yo estuve ahí cuando fueron escritas! ¿Sabes que la empanada va a estar rica cuando... ¡Sí, güey! ¡Qué bonito perrito! ¡Mi suegra! ¡Qué feo día! ¡Está para que cada uno esté en su casa tranquilo! ¡Yo sin entender su indirecta! ¡Que te largues, chingado! ¡Hombre queda paralizado tras comer 413 nuggets de pollo! ¡Así que el límite es 412! ¡El tatuaje perfecto no existe! ¡Tiene que medir un 80 o más! ¡Tener mucho dinero, dos carros, una casa! ¡Y querer a mis cuatro bendiciones! ¡Ella! ¡No mames! ¡Güey! ¡Cuando ya te anda valiendo madre la vida! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Aquí vivo, pendeja! ¡Soy tu marido! ¡Ábreme! ¡Oh, chingo! ¡Uno no puede ser detallista! ¡Cuando estás cerrando ciclos y te llega un mensaje del ciclo diciendo que vuelvan! ¡Se ve celoso el marido! ¡Pregunta el número de parejas sexuales! ¡No mames! ¡Yo lo haría! ¡Cuando llevan una hora de solo besos! ¡Uf, papá! ¡Ay, no! ¡Ya se me está saliendo el resistol, mi amor! ¡Tira paro! ¡La Arqui cuando el patrón llega a la obra! ¡Adam Sandler! ¡La protagonista que se enamoró de él! ¡Juan Sebastián Bach! ¡Buey! ¡Qué rolotas tenía este perro, eh! ¡Mi amor, ya ni hables con tus papás! ¡Yo paso por ti en la moto y me esperas en Woolworth! ¡Oye, ¿tú existe el Woolworth? ¡No mames! ¿Dónde? ¡Sólo llévate una mochila con ropa! ¡Mi mamá nos hará un espacio en la casa! ¡Y si no le digo a mi compa que me tire paro en su casa por mientras! ¡Por cierto, amor! ¡Préstame mil pesos para sacar la moto del taller! ¡Y si sobra comprar algo de comer! ¡Te los regreso cuando me caiga, jale! ¡No mames! ¡Lo peor es que caen, güey! ¡Yo durmiendo afuera de la casa de mi suegra! ¡Porque no me dejó dormir con su hija! ¡Bus, vete a la chingada tu casa, güey! ¡Tu ruca a la moda! ¡Güey, que sí, qué miedo! ¡Juguitos! ¡Esos son todos los memes por hoy! Muchas gracias por ver Si te gustó el video, estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación Cada que saque un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.